La ciudad de Cunco La ciudad de Cunco Aquí estamos ubicados a más o menos a 13 kilómetros de la ciudad de Cunco. Este se llama el lugar Güerere Bajo. El Festival del Bullín surge el año 2017 en que tuvieron los jóvenes que tomaron la iniciativa de defender nuestro territorio. El festival nace producto de una reacción que tuvo la comunidad y el territorio en función de la construcción de una hidroeléctrica acá en el territorio. El bullín es un animalito que se dice nutria también. Está en peligro de extinción y aparte de eso tiene un neguén del leufo, del río, porque son ellos los que están viviendo en el río. Y por ese motivo nosotros decidimos protegerlo y hacer la fiesta del bullín que le pusimos nombre. Se enfoca en el tema medioambiental, en el tema cultural y en el tema científico. En algún momento nosotros detectamos la presencia de un animalito que se llama Huillín. Es una nutria, se llama Locta provocae en su nombre científico. Y esta nutria estaba extinta en el territorio. Incluso estaba extinta en la novena región. Solamente se encontraban ejemplares en el sector de Forraue, en el territorio de Tolten. Luego se empezó a expandir la nutria y luego llegó a nuestro territorio. Llegó a ser el símbolo de la lucha en contra de esta hidroeléctrica. La comunidad Juan Quidel cumple el rol de anfitriona y de defensora de esta causa del bullín. El bullín es su símbolo. Es, entre comillas, un huaychafe mitológico, simbólico del territorio. Antes, cuando se empezó esto, era un grupito más o menos de 6 a 5, humano era. Y de ahí fuimos creciendo, integrando a más personas. Integrando no solamente la juventud, sino los adultos mayores. Vienen gente de afuera, que son nacidos y criados de acá y están afuera. Pero en esta fecha, en este motivo, ellos llegan a presenciar. A aportar con nosotros, a ser parte de esta fiesta. El festival ha aportado a la unidad de la comunidad. Hemos encontrado en el festival un punto de unión. La mayoría de las familias participa de esto. Y la única forma de poder hacer esto, para poder saber que sepan que existimos y que sí estamos en la defensa de la naturaleza, involucrando a todos. El Estado chileno, de una u otra forma, nos ha apoyado. En todos los procesos que nosotros hemos desarrollado y en todos los gobiernos. Nosotros hemos generado vínculos y relaciones con todos los gobiernos. Para poder generar este festival. Principalmente la Ceremi Cultura ha sido generosa en aportarnos con los macros recursos que hoy en día la cultura en el país y en la región tienen. Pero siempre han estado presentes. Y hemos generado una buena relación con la gente de la Ceremi Cultura. Seguir en esta senda y lo queremos seguir potenciando el festival del PIB. Que no se pierda, imagínate. Bueno, si podemos ayudar en que las personas tomen conciencia del medio ambiente. Está bien el proceso de crecimiento económico. Creemos que hay que avanzar en esos temas. Pero hoy en día el crecimiento económico y el extractivismo se ha escapado de las manos de las personas, de la gente que vive en la región. Ya estamos entrando dentro del proceso de cambio climático. Si nosotros no tomamos conciencia del medio ambiente, del cambio climático y si esto no lo vinculamos a los procesos culturales de las personas y de los territorios nosotros vamos a entrar en procesos de caos en el futuro. Gracias por ver el video.